Bien, bien, contento porque tenía ganas de volver a jugar con la selección. Fueron pocos minutos, pero bien, disfruté poder volver a jugar un partido con la selección y nada, contento y a seguir trabajando para eso. Empezó proponiendo más Paraguay, intentó más, se lo tomó un poco más en serio, pero nosotros, a desgracia, pudimos reaccionar y pudimos poner el partido a nuestro ritmo. Con una pelota parada, que Paolo pudimos ganar el partido, que era lo que queríamos. Siempre es muy complicado poder ver un partido de amistad así, siempre los rivales vienen a jugar como si fuera partido de eliminatoria y más Paraguay, que siempre es un equipo duro. Todos conocemos cómo juega Paraguay, cómo van arriba, cómo van a la fricción bastante, así que nada, pero nosotros lo pusimos a nuestro ritmo en el sumo tiempo y pudimos sacar resultados positivos. Todos conocemos lo que te pide Troglio en la U. ¿Gareca te pide algo distinto a lo que haces en un universitario? Sí, un poco más el tema de la intensidad, un poco más el ir y vuelta, el volver y después atacar, estar constantemente atacando al rival y no estar tanto tiempo parado. Ahora se viene lo de Arequipa, otro reto más, otro examen más, para mirar lo que viene, lo que es en serio, el partido con Bolivia el próximo 31, donde imagino que quieras tener minutos. Sí, sí, obvio, siempre la idea es poder seguir trabajando para estar dentro de los partidos oficiales, así que nada, esto es una prueba más para poder demostrar que estamos capacitados para estar dentro de una lista de eliminatoria. Uno trabaja para poder estar y si no nos toca hay que apoyarte, no nos toca, somos un grupo y un grupo muy unido, así que hay que trabajar todos juntos.